La saca Rey sobre la línea, se pasaba Bertoli y la sacaba Rey sobre la línea el comienzo del segundo tiempo se pasaba Bertoli en el estilo libre y a ver la general que va a realizar Matías Sabelo a la mujer adresa, está con eso Sabelo, con la réplica patrocinando el globo de un vuelo, es el éxito va Pele García, la tiene Pele García que queda para la derecha y rebota tiene un jugador en su grupo así Juan Viva el señor la tiene Blacáceres, Blacáceres juega con Lucas Marquez Marquez para Lucas Sosa y Sosa da vuelta para Bertoli que habla a la derecha con Rey Soberano tiene el pelo que está buscando a Sebastián de la que la pegotearía Margot va ahí la recupera más Genosi Genosi para el pato de Almarini que tiene el pelo que está buscando a Pele García para anticipar Rey Soberano Quedó 28 No, 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 no Un tigre que da, ¿no? Fue en el tramo final del primer tiempo un tigre yendo a buscar ahora animado con el empate y el patrónato que se le sorprendieron estos primeros minutos con el arrancimiento del conjunto local evidentemente en el que este tiempo ha ajustado las matas ya ha abriado el concepto técnico-táctico Carlos Lombardi y ya tenemos la primera situación de peligro la sacó justo Ren Soberano de ahí como decías vos Sí, gracias Cori Tenemos la jugada era gol, ¿eh? La falla del arqueo con Anthony creo que nos sorprendió un poco la pelota con la luz, ¿no? Este estadio del tigre que tiene una capacidad lumínica muy fuerte cuando vemos en el piso Rey Soberano el producto después del despeje lo que podría haber sido el segundo gol del tigre que con la bala fue uno en casi tres minutos como te digo me parece que el tigre está un poco mejor parado en este segundo tiempo Efectivamente está mejor parado Tigres se va Ren Soberano molesto pero parece que va a seguir en mi campo Evidentemente signo de globo se va a Ren Soberano ahí caminando tomándose el botonillo Bueno, continúa el partido Sardín Si Continúa el partido y la devuelve Martínez-Bertelis abre para Martínez Martínez Martínez-Bertelis quiere que lo pasen Martínez-Bertelis 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 para para Pérez Martínez-García se lo pasa a Garbarini y el centro la saca Lucas Sosa para el pato a Garbarini me hacía falta aparecía pero no si sale sale patro la pierde juega Martínez-Bertelis para atrás con Juan Carlos Reggio en el proliferado de tensión de 37 años que hizo el gol a los 44 minutos del primer tiempo parte el pelo en el brazo para estar con el sí ya voy a rezar mirá estoy mirando lentamente todavía no lo veo en el campo si veo un Martínez-Bertelis García muy activo muy distinto al primer tiempo las dos situaciones de peligro que tuvo que estar acá o acercaciones de acercamiento de la buena aparición que tuvo él en estos primeros 5 minutos si la verdad está muy activo Jorge García se ve que lo retarra un poco lo retó un poco Carruso en el detentivo ¿qué ha sido lo retado? para que aparezca más esto es el cuello se ve un campo que aparece el patronato ¿eh? por eso generamos la piso de la ahí lo vemos en Jerez García la postura está haciendo la vuelta de espalda está haciendo los primeros minutos muy interesantes durante creación de Tigo y la pierde la pierde menos y lo corre en Jerez García atrás y le hace falta y hay estilo libre y defensivo para patronato cobrado en la retó por Javier Patronato está parado ahora con dos líneas de cuatro bien definidas lo veo a Ciego Vera Sossi Márquez bien en línea casi sobrando un poco de Sobera y Sosa en la línea de centrales pero en la mitad de la cancha me parece que había un balbo ese que se está sumando para la línea de volantes y termina formando con un 4-3-2-1 junto al patronato que hasta acá ni siquiera se acercó al área de Valle se va dolorido parece a mí lo de que hace la mitad de la cancha a cielo parté primero tiraba el pelotazo pueden saber que ya volvió la atrapa Kribeni dice que vaya vaya dice Kribeni tira el pelotazo para buscar Tragalucci para decir la tenso Valgo la pierde Valgo va para la pierde la tiene Pérez García Pérez García va a apalcar la Cáceres se va a vuelta Pérez García pero ahí falta cometida por el ex nuevante ofensivo de Deves hay un adelantamiento de los laterales tanto Matías Savero como Carmanini hasta la mitad de la cancha terminan defendiendo con dos y en el fondo sumó más gente en ataque el conjunto de Granosa nos va y está en la cara en este momento con tres delanteros lo voy a buscar a Kribe reitero va a aportar que se viene para decir la falta pero no sale Lucas Sosa pone la pelota para Valgo que no pasa a Blas Cáceres se viene en Blas Cáceres y el tanto que así va a falta el 5 y ahí va a haber amarilla para está aportado Lucas Meloche con el Tigre y suma a Zacoluzi que fue aportado el primer tiempo por el otro del partido ¿no me pareció jugar amarilla? está aportando el ataque o la posibilidad de atacar del conjunto visitante el atendido esa madre de la vez después de la marilla ¿no? porque impide la acción en el juego siga aportando vale va a pegar y ahí saque de algo para Tigre y un remate de la mía lejos ¿no? la primera llegada en 8 minutos casi 7 minutos 15 de este patrónato que vos fijaste cómo llega con un remate de media distancia porque Tigre a la hora de saltar también se arroquina bien atrás y le cierra los caminos cambio bien continuó el partido la pelota es de Tigre la tiene Matías Pérez García no llega a recibir el balón que queda en posición del jugador de patrónato hablamos del número 26 también lo vemos sin embargo la pierna se va a retirar otra posición de mano que hace Ganonini pelota con la trascaruzzi en el área de abertoriz que sale y se queda con el balón el número uno de patrónato es el capitán del conjunto también si se lo ve el más muy más benicio a Tigre en este segundo tiempo en estos primeros minutos se ve el patrónato bien la patrónato tiene Rodrigo Ciero está en el piso a Ciero que recién le mató al arco la idea fue a Ciero que le mató al arco hace un instante la primera aproximación del conjunto de patrónato hacia el arco que le dije Ricardo del equipo que le dije Ricardo que le dice Ricardo que le entiende Fede Diego Cribini se levanta el hombre de patrónato lo que hemos visto ahí tanto a la orden para que se atence el juego y otra vez como vemos a Tigre a la hora de defender bajando todos sus jugadores a posición defensiva no queda ningún delantero no, están todos atrás van todos a defender la verdad que es difícil para el conjunto de Victoria es una verdad difícil que va a tirar a ella en las cárceles o le va a pegar el número 19 Martín Riquero también lo vemos a Cáceres la levanta al área la pelota que va a escadecer a Pobrello despeja ahora Jamilton Pereira la viene esperando el jugador de Tigre por izquierda toca hacia el mismo asistente por abajo a la posición del número 20 Jamil de Tigre izquierda el sembrador de nuestro partido Cobra Fal anterior y en el estado y la amarilla para el jugador Damián Limón pues ya exactamente la pelota de Germánini se apoya a Tazel en Bengio actor del empate de Tigres sobre el final del mismo tiempo descarga la posición de Aveiro Aveiro para Bengio otra vez para Aveiro lo vemos entonces era Lucas Calcana y Hamilton Pereira el balón que viene para el número 2 la tienda Rodríguez pero Tazos con tal a dividir la pelota arriba puede ser el rumbo de Patronato otra vez Hamilton Pereira Matías Pérez García activo el número 2 levanta la cabeza descarga la ganadilla y pega la narco en cancha toca Cerno de Galería la regala la pelota despeja Renzo Vera pelota que está en campo de Tigres nuevamente ahora trabado el partido de falta hay tiro libre para el conjunto visitante cuando lo haces el partido vamos a estar con el hilo no los clientes el jugador de Tigres en campo antagónico en campo de Tigres hay tiro libre para el conjunto de Patronato que ahora para mí no sé usted señor comenta que está saliendo de los primeros minutos de asedio que le propuso del conjunto de Carlos de Tigres está saliendo del asedio 4 en alto y se lo ve más va yendo para adelante le dejo el DT el DT 4 en alto que vaya a bajar adelante pero y el ha molestado era por ser un malo también bien estoy viendo a Lucas Veloz y la empleada de la caja con Hamilton Pereira Javier se tiró un poco más a la zona lateral no está subiendo tanto Matías Arrero muy muy trabado me parece ahí no tengo metalista que lo ve mejor de acá mientras tanto la gente patomando la puta cae al piso también tenemos el árbitro que dice con falta cortado el partido quiere ir con el cintón izquierdo casi cerca del círculo central para el conjunto de los tardíos el partido 10 minutos 1 a 1 así como ve en televidente en esta noche hermosa en la zona de victoria el balón para Ciro levanta el área parece a Olimpio despeja en el central que es el experimentado hombre de tigre el torre de empate con el cual el conjunto de Gonzalo Pardi se fue al distanso cambia hacia la derecha para Martíaz Pérez García sin embargo el pelotazo ahora a dividir Rodrigo a cielo la levanta en la noche estrellada de victoria la pelota viene en la posición del número 2 Carlos Rodríguez cae al piso víctima de falta cometida por el jugador de patronato hablamos del número 37 Sebastián Rivas reposición de balón para el conjunto de Tigre no está sacando mucho Tigre por el sector izquierdo el sector de Martíaz Sabino Lucas Chacana no profundiza por este lado nunca por el lugar del cuarto de Martíaz se viene Javier Lintier en el día era Lucas Chacana la pelota se va a lateral se la mandó el número 15 Lucas Sosa sector derecho ataque del conjunto de Tigre cae en el área dividí arriba cabecé a Renzo Vera la pelota le queda al jugador de Tigre el número 5 Lucas Melosi entre Vera y Juan Carlos entre Vera pelota y Lucas Sosa sacaron el balón la pelota en la mitad de la cancha se viene la jefe de patronato que ahora el que hizo ahora el jugador de Tigre en la mitad de la cancha atrás la pelota que viene para Vero a Vero la cancha es el medio deja de salir la banda de Tigre se apoya en Lucas Melosi Melosi tirando para Matías para Lemus Lemus para Rivero atrás para Lucas Sosa levanta la cabeza el círculo central Botín Sudo la controla con la derecha descarga a su compañero hablamos de Sebastián Rimas Rimas se apoya atrás en el número 5 todo en el círculo central a la izquierda lo vemos solo y la va recibiendo más Blas Cáceres Blas Cáceres se proyecta hace menos la regala el multilencio la tira hacia adelante se saca el pongo el multilencio encima nos aproximamos a un cuarto del segundo tiempo y por ahora la pelota ahora es de Patronato hasta ahora el partido ahora se están regalando la pelota de un lado a otro te cuento que hubo un solo enfrentamiento en primera lisa entre Tigre y Patronato momento que se viene de Patronato la pelota viene para atrás ahora va a seguir cerrando con el concepto pelota que viene a la posición de Lemus Lemus levanta la que va a ser costada la pelota acababa para Cáceres el centro a la vez me gusta meterse el segundo enganchó está bien gol gol de Patronato gol de Patronato número 11 del conjunto de Entre Ríos Adrián Balbo si no te coman anotado pobre Patronato 2 Tigre 1 sorpresa victoria cuando nadie se la esperaba Adrián Balbo a la cabeza en una muy buena jugada que la va a ser el comentador a los 13 minutos se pone en ventaja Patronato no jugando bien según la pelota que parecía no pira la recibe el jugador Sebastián Pivas tira el centro y le gana a Matías Sabero Balbo el gole a 2 y 9 le ganó el gole a jugada de Rivas que la primera luchó y de Carval para que para la llegada del delantero Balbo y que lo voy a llevar sorprendente el gol habíamos visto los primeros minutos de Tigre decidido y de hecho lo habríamos mejor posicionado que Patronato pero evidentemente el conjunto del perriano se supo acomodar a ese asedio que le propuso la gente de Tigre y justamente ahora se pone en ventaja un cambio me parece si no lo lo mal se fuera el autor del turno si fuera el autor del gol se falla a Palbo entró con el turno de Matías Quiroga Matías tiró a Palbo bueno un cambio veremos si es por un tema táctico o algún cansancio físico ¿no? de los dos del segundo gol de Patronato si bueno el cambio al menos que esté con Bonestia lo tendría que haber dejado un poco más ahora que que está con que hizo el gol ¿no? si veremos como responde ahora Tigre ¿no? a este balde de agua fría porque realmente no se esperaba el segundo gol de Patronato Haitino viene para el conjunto que dije Ricardo Cruz a Don Bardi ven Matías Pérez García va a levantar la pelota al área cae en el punto del penal despeja a Renzo Vera le queda a Sia a Sia está hasta la rodilla mete un pelotazo a la rodilla la erra al Marini la mete en el borde del área grande del conjunto visitante luchan ahí destrapaluz con el jugador Lucas Sosa y sin embargo la pelota le quedó a Pérez García contra un defensor la pelota se va a perder por el fondo hay lateral para el conjunto de Tigre este Tigre Santi que en el inicio del campeonato justamente como local lo dio ustedes a ser contra Vélez en este estadio si porque no puede ganar todavía el local y se le está obligando la cosa que hace el Omar en esta arranque de la Superliga no pudiendo ganar todavía faltando dos partidos este partido para el Alcoba cambio va a venir en la contra para y se viene el se viene Sebastián Pivas abre la pelota para que para Branca se le quiera el centro para que no salía Kribele y ahí y la recibía Kribele la pierde y sale con el favor de los campajes para Rivas de gran al segundo tiempo anticipándose al al defensor Carlos Rodríguez en el gol del Patronato bueno para estar Patronato ahora tranquilo pero el resultado va a tener la pelota ¿usted qué opina? bien la pelota en el Patronato ahora realmente me quedé pensando detenidamente porque Tigre más allá del que tiene el gol Patronato va decidido cada vez que llega al área contraria termina generando peligro lo que nadie podía esperar está sucediendo el conjunto que ahora no está ganando en victoria es un partido que para mí Tigre está mejor posicionado y va a ser de ventaja pero que se ve en el pelotazo y la agarraba de Antony la agarraba el experimentado arquero que le atajó que le supo la jaron ven en arriba va a abrir para la derecha con Lucas Marquez Lucas Marquez la toca para el nuevo de Matías que toca que es lo justo para aguantar más la pelota va jugando con Pé García que tira la pelota en profundidad para Javier y Cristiel y Cristiel va a tirar el centro para Juan Ursi y se pasa para el centro y la va despejando Rodríguez que la despeja más libre que da Matías Avero que la tira para Pérez García que le va a pegar Pérez García la tira y la Xhaka el defensor le queda María Sobella si Cristiel a lo mejor te diré vos fijate que la pelota es propiedad del conjunto local apoyado por el buen trabajo de Matías Pérez García tal vez está un poco estado de Trapaluzzi me parece que no están abrochando bien al número 9 y al no llegar de bien la pelota sabemos que Trapaluzzi es un jugador de mucho peso en el aire sobre todo va bien de arriba está jugando mucho con abajo Tigre depende de lo que hace Matías Pérez García tal vez le faltaría sorpresa por lo que estaba pero en la línea general Tigre teniendo la misma imagen de la misma